Correcto, la patrulla de caminos elevará el número de agentes a partir del miércoles hasta el domingo con el objetivo de reducir el número de accidentes y por supuesto evitar que las personas manejen en estado de ebriedad y a exceso de velocidad. El sargento Lowe dice que durante estas fechas muchas agencias de policía se unen para trabajar en conjunto con el objetivo de reducir muertes o lesiones por el alto flujo de vehículos. Tenemos a cada uno de los miembros de las agencias trabajando y haciendo la misma cosa. Tenemos que aplicar la ley en torno a los cinturones de seguridad, velocidad, el manejar y beber para reducir las muertes en el estado. El año anterior la patrulla de caminos investigó 466 accidentes de tránsito, lo que arrojó un saldo de 303 personas heridas y 11 personas muertas. ¿Pero qué pasa con la ley HB87 y el arrestar a personas que conduzcan sin sus respectivos documentos de manejo? No creo que vayamos a arrestar a más personas. Creo que los números todavía son los mismos. No creo que vayamos a arrestar a más personas, pero nosotros buscamos más cuidadosamente de que las personas traigan los documentos apropiados. Aunque este vocero dice que si un oficial detiene a una persona sin licencia, tiene que aplicar la ley. Sin embargo, no deja de lado de que existe la discreción del oficial en turno para arrestar a la persona que viola la ley. Depende de las circunstancias en las que el oficial detiene un vehículo y tiene la discreción de decir si ese conductor puede continuar manejando o ser llevado a la cárcel, dependiendo de qué documentos tenga. Hace dos meses, la Corte Suprema del Estado dijo que la parte de la ley que permite a los oficiales que puedan preguntar por el estado migratorio de las personas aún no ha sido puesta en marcha oficialmente por los departamentos de policía. Sin embargo, los condados en los que el programa federal 287G está vigente, según activistas de grupos de derechos civiles, ya tiene en práctica esta política. En el aspecto de la vigilancia para estas fechas, el oficial de la patrulla de camino dice que hay probables causas por las que un oficial pueda detener a una persona por violaciones a las leyes de tránsito y las razones por las que pueda detener a un conductor. Un oficial tiene una causa probable cuando las luces bajas o altas no funcionan, o si la luz de la placa no funciona. Se debe estar seguro de que todas sus luces funcionan, las luces de cruzar, porque todo eso puede hacer que un oficial tenga una causa probable para detenerlo. Las luces de los frenos y hasta la tercera luz deben estar funcionando, la cual está situada detrás del vehículo, justo atrás del asiento o de la cabina de un camión, ya que la ley requiere que todo el equipo de un vehículo esté en funcionamiento. El vocero dice que en algunas ocasiones se trabaja en conjunto con los agentes de inmigración y aduanas. Los retenes de seguridad están destinados especialmente a detener a aquellos que manejan alcoholizados o sin licencia. Hay que mencionar que no solamente la patrulla de caminos en el estado está realizando este tipo de operaciones, sino que sus similares a nivel de todo el país están realizando esta operación. Su Luis está reportando para Noticiero Telemundo Atlanta.